Una pequeña capela, más o menos dice Somos el pueblo en rebeldía, semillas de libertad La lucha del día a día en busca de igualdad Somos de la clase obrera Los que trabajamos dignamente mientras otro un fácil se la llevan Y que nos queda, tan solo migajas de un sueldo justo Hombre, razone, pararme en frente y protestar Hoy no es por gusto, reaccione Que hay corruptos que la están pasando viola Si la propia policía es criminal cuando usa para un mal esa pistola Otro fiscal exige coimas y otro derecho se viola Somos hijos de María Tegui, fruto de Arguedas La poesía en el alma y el hip hop en las venas Libérate, revérate, revérate, libérate Edúcate, organizate y defiéndete Porque la lucha es ahora, hermano La lucha es ahora Y si no puedes repetir mejor, la lucha es ahora 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 Yeah Contra opresión en la casa Este tema se llama A tiempo completo Son más de 12 horas las que trabajo en esto Chapo la pisoja y conocimiento Con respecto de esto No existe ningún salario de feriado en este puto calendario Mi día a día Cansado de la monotonía y del abuso de la fucking poesía Es mi rebeldía La que engendra esta letal poesía Y la que nunca soñaría Contipar para una disquera Pues es natural de acera Y se hace de la forma más sincera Comprenda que el valor no está en la ofrenda Ni cuanta coca señalea Ni pretenda que mi vida no la viva a su manera Es por vocación, pasión, misión De acabar con la opresión O por motivación Me inyecto directo Al corazón, acción y reacción Ante tanta mierda que nos vende en la televisión Y sabe que nunca pasaría esta rebelión Oiga señores Hip hop es contribución Poniendo siempre el rellón Que aún no se entró mi voz Que no se repita la creída Y alimente su mente con libros Esto se hace por respeto Vento por las fichas Que mientras quise la pobreza Se enriquece esa maldita prensa Copas fríos en la autopista Y que ahora Cualquier hijo de puto Puede ser un pobre susta Estos rapsos ya estatarios No lidian Tu torcida Soy de vista Soy un obrero Tuvo muchos que la luchan Los que confían todavía Aunque la hipocresión Y la verdad a libertad Hoy la niegan Las cumplen y la pisan Podrán poner cadenas Pero a mi pluma No les la pisa No podrán callar a este pueblo Que grita revolución Nuestra arma es la ilusión Buscando ya la solución Eferciendo esta profesión Sin que era alguna cosa Tan solo es autogestión Dirme en mi posición Siempre con la convicción Porque no existe mayor represión Que las cadenas Que sujetan tu mortalidad Pues el poder será del pueblo Y todo este gobierno Que nos rige con total Es igualdad Que te olvidar La buena sinceridad Cuando mande pa'l carajo Tú abusas de autoridad La sociedad Nos jode Con tu cinismo Protestando el vandalismo Es estar en contra De tu maldito clasismo Del racismo Y del machismo Del mismo y del burgués Y su putrefacto capitalismo Yo por mi parte Seguiré Buscando la conciencia Pues aquí un pago Es mi creencia Y mi fe en la resistencia bro Y mi fe en la resistencia bro Pueblo La fe en la resistencia Sí La fe en la resistencia bro La fe en la resistencia bro Y mi fe en la resistencia bro Esta fue mi traición Una pausa Un aplauso para Hip Hop Una bulla para Hip Hop Un aplauso para todos ustedes Gracias